50 años después del último Apolo, la humanidad vuelve a viajar hacia la Luna. Y esta vez, con inteligencia artificial y tecnología cuántica de su lado. Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis y el primer viaje humano más allá de la órbita terrestre baja desde 1972. Cuatro astronautas rodearán la Luna a bordo de la nave Orion para probar sistemas críticos. La tripulación formada por Reid Weisman, Víctor Glover, Cristina Cozzi y Jeremy Hansen, que es el primer canadiense en viajar hacia la Luna, probarán soporte vital, navegación y comunicaciones en espacio profundo. La exploración espacial ya usa algoritmos avanzados, incluidos métodos de inteligencia artificial para optimizar trayectorias, planificar maniobras y detectar anomalías en enormes volúmenes de datos. Las decisiones críticas siguen siendo humanas, pero estos sistemas dan segundos cruciales para reaccionar. En paralelo, NASA y otras agencias desarrollan relojes atómicos avanzados y sensores cuánticos para futuras misiones. Buscan una navegación ultraprecisa en el espacio profundo, mucho menos dependiente del GPS y de estaciones en la Tierra. Artemis II es el gran ensayo general, presencia humana sostenida en la Luna y preparación del salto a Marte. Si quieres seguir con datos reales el futuro de la exploración espacial, la cuántica y la IA, sígueme y no te pierdas el próximo SORT.